¡Lanzan un Haruken! ¡Lanzan un Haruken! ¡Oh! ¡Lo lanza sobre los hombros! ¡Taksumaki se empuquea! ¡Oh! ¡Agata el rotativo! ¡Oh! ¡Le ha golpeado un Haruken! ¡Oh! ¡Lo ha dormido! ¡Oh! ¡Lo golpeó a girar! ¡Oh! ¡Se está girando entre ellos! El torneo de Street Fighter ha llegado a su final. Después de muchas y emocionantes batallas, estos son los resultados de tres grandes guerreros que se debatieron. Muchos duelos, muy emocionantes. Ahora tenemos el mensaje del... Perdón, el mensaje del organizador del evento. De verdad les digo, que... Se pasan de verga, en serio. Se pasan de verga. Uy, ya no me jodan, men. En serio, ¡Pumas mierda! Si ese es el plan de ellos, música, hay que ponerles un alto. O sea, sí. Sí, o sea, sí. ¿Cómo te explico? El que quiere ser LGTB, que lo sea. No hay problema. Espero nos veamos en otro torneo entre unos años o meses. No lo sé. Agradecimientos a todos los que participaron. Agradecimientos especiales a Jorge y Lucas por haberme apoyado en este proyecto. y en general a todos, por haber participado. Nos vemos en un próximo torneo. De mi parte, voy a seguir practicando. Hasta luego, amigos Gamer. Bueno, aquí estoy ya con el premio del torneo recibido. Muchas gracias. Lo agradezco. Lo agradezco bastante aquí a todos los que participaron. Y al amigo César Kibler y al bro Gamer503.